Profesor Ramiro Arcega Martínez del Consejo Democrático Magisterial Poblano, ¿qué acción se planea para mañana y con qué objetivo? Bueno, como producto de los resolutivos del quinto encuentro del movimiento del Magisterio Democrático Nacional realizado en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, se decidió impulsar una acción el día 24 de febrero del día de mañana, diferentes formas de lucha con el fin de anunciar que estamos en contra como movimiento de que se siga insistiendo en aplicar la reforma que los neoliberales llaman reforma educativa. Para ello, en varias entidades del país y ciudades también importantes, y nosotros nos incluimos en esta acción, en esta movilización nacional, que va a consistir en el caso de la región de Tehuacán, en una marcha que partirá de Aurrera hacia el Zócalo. El día de mañana, 24 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, estamos llamando a todos los trabajadores de la educación, a los estudiantes, a los padres de familia, puesto que nuestra lucha no es como se quiere hacer ver por los medios al servicio del gobierno, de que nos negamos a que nos apliquen un examen, que a todas luces es un examen amañado para cumplir sus expectativas de despedir a miles de maestros. No es esa nuestra oposición al examen, es por los fines que pretende. Por otro lado, porque tratamos de que se entienda con claridad de que la reforma lleva una intención para los alumnos de reducir sus conocimientos científicos a simples competencias que se aprendan bueno para que en el futuro puedan los jóvenes servir a la gran empresa sin derechos laborales, como hoy estamos viendo que los están despojando con la reforma laboral. Y por otro lado, la privatización, que es prácticamente la intención profunda de esta reforma, con el hecho de que los padres de familia tengan que pagar onerosas cantidades para el mantenimiento de las escuelas. De ahí lo que ellos le llaman el hecho de que se reformó parte del artículo 3º y 73 para que se le obligue a los padres de familia ya a que ellos paguen todo lo referente a la construcción de espacios educativos, a la compra de materiales, donde harán participar ya legalmente con la dirección del director de la escuela, según lo marca el artículo 28 bis de la reforma a la Ley General de Educación. También vemos que estamos en contra de esta reforma porque los padres hacen tres aportaciones para la educación, claramente deben entenderlo también. Eso estamos defendiendo, que cuando pagan impuestos por la compra de cualquier mercancía, están aportando en los recursos que maneja el gobierno, que no es regalo de ellos, de los gobernantes. También otra forma de aportación es cuando pagan cotas voluntarias para inscribir y darle mantenimiento a los edificios escolares. Y por otro lado, cuando en especie con trabajo gratuito se pagan a diferentes actividades que se requieren para tener en condiciones los edificios escolares. De tal manera que no es gratuita desde hace mucho tiempo la educación. Nosotros planteamos que efectivamente, si hay recursos para otorgarle a los procesos electorales, que son recursos millonarios, que se malinvierten, que también hay para pagos onerosos, de salarios de los diputados, senadores, los presidentes de la República, incluso mantener a los expresidentes con grandes beneficios de salario o de pensiones y también con un séquito de servidumbre que, bueno, es carga para el pueblo. Y lo pueden pagar, ahí no hay reducción, ahí no se despoja al pueblo de esos recursos. Sin embargo, hoy está anunciado que en el 2016 se hará un recorte en educación de 3.660.6 millones de pesos, lo que va a repercutir lógicamente en todo lo que se refiere a los programas que la Secretaría de Educación Pública tiene y que van a perjudicar directamente a los padres de familia y a los alumnos, que por cierto hay que denunciar que las tablets que les dieron en el país a los alumnos de quinto y sexto hoy prácticamente son obsoletas, lo cual nos da la razón cuando criticamos de que era un negocio de los neoliberales que tienen metidas ya las manos en la Secretaría de Educación Pública. Y eso pues lo que hemos señalado de que la organización Mexicanos Primero que encabeza este X González tiene el interés de aprovechar el área de educación pública para beneficiar a todos los empresarios que conforman este grupo empresarial. ¿Existe el anuncio por parte de la Secretaría de Educación Pública de que procederá automáticamente al despido de aproximadamente 15.000 mentores que argumentan no presentaron el examen? Pues hay una decisión a nivel nacional del Magisterio Democrático de defender. Hasta hoy no se ha ejercido ninguna sanción sobre los compañeros que resistieron a aplicar ese examen punitivo. Sin embargo, la decisión es que en el momento en que sea despedido el primer maestro estaremos accionando de manera coordinada a nivel nacional para poder detener esa agresión contra cualquiera de los compañeros primeros que sean notificados para esta situación. O sea, no habrá, bueno, no habrá la acción aislada de los compañeros. No vamos a permitir que esto se resuelva de manera individual. Lo actuaremos de manera conjunta en todo el país. Ese es el acuerdo. Sí. Pues algo más que desea agregar. Pues nada más que la invitación está abierta. Ojalá y puedan asistir. Nosotros volvemos a insistir. No estamos defendiendo solamente la situación laboral que está en riesgo para todo el magisterio. A nosotros es más profundo la defensa de la educación pública y gratuita de todos los ciudadanos porque, desgraciadamente, son cada vez menos los jóvenes, los niños que tienen acceso a la educación gratuita porque hoy por donde quiera vemos escuelas particulares. Y esto con esto del problema de la entrega del petróleo, el alza del dólar, nos lleva a pensar que si ahorita estamos en esas condiciones, en los próximos años será peor, pues, ¿no? Por ello es la defensa de la educación gratuita y pública, pues. A las 5 de la tarde, el día de mañana, de Aurrera hacia el Zócalo. Perfecto, maestro. Gracias.